Sí, el resumen es ese. Realmente nosotros tenemos que ser fuertes del local, sabemos que para poder estar en los primeros puestos tenemos que ganar del local y hacer el esfuerzo más contundente con tres goles. Realmente me fue muy contento, muy contento con mis jugadores que están haciendo un esfuerzo muy grande y que bueno, sabíamos que en algún momento se iba a abrir el arco, que en algún momento el equipo iba a funcionar cada vez mejor con un rival que juega muy bien, que por momentos manejó bien la pelota, pero estuvimos sólidos, estuvimos ordenados, convencidos de esperar el momento para poder atacar y lo aprovechamos. Así que bueno, me gustó el equipo, creo que el resultado lo pudimos manejar bien, con tranquilidad. Después el gol a lo último, a lo mejor una falta de tensión o un poquito de cansancio, que es normal, pero en línea general es muy contento por el esfuerzo que hizo el equipo y por seguir manteniendo la idea. Nunca bajamos los brazos para intentar jugar, para intentar asociarnos, para intentar arreglar con rival y sobre todo después de un partido como Tau, que generamos muchas situaciones de gol, no la pudimos meter. Así que agradecidos a ellos. Todas son vitales. Si esta semana la hacemos bien, seguramente la semana que viene va a ser vital. Ojalá, eso es lo que estamos tratando de buscar. Lo venimos haciendo hace tiempo. El equipo está haciendo un esfuerzo muy grande. Estamos tratando de ser inteligentes a la hora de las rotaciones también, de esperar que se recuperen también algunos jugadores que nos pueden dar mucho y tratando de acelerar los tiempos. Mañana no hay descanso, hace rato no hay descanso y después seguramente tendremos una semana fuera de viaje para enfrentar al equipo de Nueva York. Pero bueno, estamos realmente muy contentos y somos privilegiados de poder tener esta oportunidad.